Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video en esta ocasión les digo lo que es la compatibilidad para dos personas del signo de Scorpio para el mes de julio del 2019 vamos a ver que tipo de relación pueden llegar a tener ustedes en este mes y como va a estar su energía Scorpio con Scorpio para julio del 2019 aquí va a haber éxito va a haber éxito total va a haber amor, va a haber comunicación lo que estaba atorado, lo que estaba bloqueado se va a desbloquear y van a seguir adelante aquí va a haber mucha comunicación va a haber mucha alegría va a haber mucha cuestión quizás también espiritual de aprendizaje van a seguir adelante todo lo que ustedes dos se propongan en este mes van a tener el éxito asegurado porque tienen al sol aquí tienen una relación kármica, una relación por destino y esta relación que puede ser de amistad puede ser de pareja puede ser de amigos no veo diamantes porque no me sale como que nada fuera de la ley o nada fuera del matrimonio simplemente aquí hay avances si ustedes dos quieren ser pareja lo van a hacer porque va a haber comunicación va a haber muchas probabilidades de que lleguen a esa meta que ustedes quieren van a alcanzar las estrellas van a estar muy ilusionados se van a entender mucho va a haber mucha química mucha atracción sobre todo sexual porque es energía masculina creo que también tienen energía femenina porque aquí hay mucha agua entonces van a estar en balance las dos personas si ustedes dos no están en balance yo siento que una de estas dos cartas no va a estar así que va a haber bloqueos o no van a alcanzar el éxito con lo que ustedes dos se propongan necesitan ser personas balanceadas sobre todo de mente y emprender acciones en conjunto para que puedan hacer esas cosas que están planeando o que quieren hacer ok como te digo si quieres si estás preguntando por esa persona incluso las personas que están preguntando por su ex aquí viene comunicación de su ex viene una propuesta bastante interesante por parte de su ex o ustedes también son las personas que están buscando a esa persona y están como tratando de formar algo un tanto estable ¿por qué? porque este sistema solar que se está moviendo toda esta energía es un ciclo es un ciclo positivo y hay estabilidad porque si los planetas se movieran de aquí para allá fueran inestables chocarían y causarían caos pero aquí el sol siendo una estrella siendo la máxima estrella de nuestro sistema solar mantiene todo en equilibrio a través de la gravedad entonces este esta relación va a ser de mucho equilibrio va a ser mucha armonía que todo va a funcionar de acuerdo al plan de Dios todo va a funcionar de acuerdo a su destino todo va a funcionar en la forma natural en que deben de funcionar las cosas ¿ok? entonces si algo estaba bloqueado o tuvieron bloqueos anteriormente eso se va a quitar se va a terminar y van a empezar a moverse otra vez para cuestiones de trabajo también lo mismo van a conseguir ese trabajo que ustedes querían y quizás una persona escorpio los puede estar ayudando ¿ok? entonces puede ser la persona de recursos humanos que reciba su solicitud o quien apruebe su solicitud o su jefe van a estar también siendo muy reconocidos por sus ideas porque sus ideas van a ser muy exitosas sus acciones van a ser muy exitosos todo lo que ustedes quieran en este mes se les puede cumplir ¿ok? hasta aquí el video espero te haya gustado si te ha gustado dale a like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego